El ministro de la Defensa Nacional, General Munguía Payés, negó este viernes que tengan información que la República de China quiera poner una base militar en territorio salvadoreño. No tenemos información y tampoco tenemos acercamientos con las Fuerzas Armadas de la República Popular de China. Nunca nos hemos reunido nosotros con algún oficial de ellos que nos haya manifestado su interés en establecer alguna base acá. En cuanto a los cadetes salvadoreños que por intercambio se encuentran en Taiwán, no tiene una respuesta concreta todavía. Siete elementos militares allá en China, en Taiwán. Tenemos siete elementos militares y hay seis elementos militares de Taiwán estudiando en nuestras escuelas. El futuro de ellos en este momento no lo tengo claro porque no he tenido esa reunión con el canciller. En el caso de la investigación de la masacre Hermosote, Munguía Payés aclaró que no están negando ninguna información relacionada a este caso. El deber de la Fuerza Armada es entregar la información que consta en nuestros archivos. Hay muchas especulaciones de gente que nos acusa de no querer dar información. No es el hecho de no querer dar información. Es que no existe la información que nos están pidiendo. ¿Verdad? Y en la medida que siguen viniendo requerimientos, los vamos a ir despachando en la misma tónica. Finalmente, dijo que el domingo se espera estén entregados a la Policía y a la Fiscalía los 44 bultos de droga junto con la tripulación de la lancha interceptada el jueves por la tarde a 388 millas náuticas al suroeste del municipio de Acajutla en el departamento de Sonsonate. Las declaraciones fueron brindadas en el marco de la rendición de cuentas del Ministerio de la Defensa Nacional llevado a cabo en las instalaciones del CODEM. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.